La Torre del Serpe La Torre del Serpe solía actuar como un faro marítimo para señalar a los marineros la presencia de la costa de Otranto. Según algunos historiadores, su construcción tuvo lugar por los romanos en los primeros siglos después de Cristo, a diferencia del circuito costero de terra de Otranto, que se expandió durante la era española. Una parte de la pared que da al mar es la única evidencia de lo que queda de la torre. La historia del edificio es parte de las narraciones de antiguas leyendas populares, en particular en presencia de monstruos marinos serpentiformes, como lo demuestra el escudo cívico de Otranto, que representa una serpiente retorcida a una torre. Silenciosa y regelosa, incluso hoy la Torre del Serpe observa el canal de Otranto, trayendo los recuerdos de sus mil años de historia. Silenciosa y el escudo Silenciosa y el escudo